mi ulti porque no me engancha ni nada o te la bloqueas con un dash y tu lo volteas bueno que hacía aunque te pelle da igual el problema es que me fuercen ulti y me piquen luego con ulti es que tiene que asco antiguo allí chintian chintian tambien chintian solo chintian solo de cd que empieza en linea con sobe que paga que dices de ahhh invadir o puedes quedarte en mi speed y intentar robarlo en mi speed y robárselo a alo hecule yo no voy a estar en speed osea te puedes esconder por aqui a lo mejor mierda mierda bueno no pasa nada chavales me he comprado el starter malo yo creo a ver Con Quirón, está bien Yo creo que el Majes está mejor, pero bueno Si, pero tampoco Hercules está aquí No pasa nada, One sonríe Me quedo aquí y lo intento robar Me quedo aquí y lo intento robar Uy, el 2 Lo robo con el 2 mejor Y si me quedo yo también, tío Total No, 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 no Pierdes mucho Tienes la presión de medio ¿Verdad? Son dos Juárez, tío Alexi, de hecho tú no lo intentes robar Yo creo que molestarles te sale más rentable, tío No, no, Hercules se va, se va Va el Red, va el Red Va ¿Al nuestro? Si, al tuyo, al de él O sea, aquí Voy a por él Yo voy a empezar al nuestro Red Hace mi pitch, tío Hombre, han cambiado lo de la marihuana de la Persephone Me hago el speed con él No, 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 tú me pusheas a medio, hermano Que te vas a pushear, que flipa Esto es starter no me gustan Hombre, el que un solo que se haga con el speed está guapo, eh Esperame al speed Se ha hecho el Red de por eso, el Elk A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde voy? Vete a medio con... Tiro. Voy al blue ya. Para intentar perder lo mínimo. Te puede llegar con el melee. Intentar hacer mecan de derecha vosotras. Vale. Está ahí, ¿no? En medio. Sí, está en medio. He perdido 4 minios, tío. El red sale un poco antes que le estoy. Voy a ir a vangar. Hostia, me ha dejado el minio. Tengo un lápiz. Ya te lo leo. ¿Viste a Goldcam? Está yendo Hercules para la izquierda. Pongo la izquierda. La punta esta ya es 3. Está Hercules aquí en... ¿Te va Hercules izquierda? No. Pero Sefone también está yendo. Vale, no. ¿Tienes pull? Sí. Está haciendo ese blue. Bueno, no sé qué. Estoy pegando el levacito. Ah, que se va a linkar. Ya, ya. Pues va de allí. Parece que pone a Surred. Está en medio el levacito. Está en medio el levacito. No, no. Está muy poca, da igual. Sí, va. Alante. Oh. ¿Viene play? A ver el bajón. A ver el red. No. No, no. Es que es la izquierda esta. ¿No quieres? No. Porrecazo de gratis. No, cabrón. Sorry tío. Cavo. Y tú por detrás. Espera, dale allí. ¿Pulias? ¿Mata? Vale, ¿cuál más? Una. Tomar por culo. No. Esta es tú. Por hacer. Las de la derecha también. Voy a hacer la... Yo solo ni de coña. Me quitan. Voy a apoyar el red. Y me, voy a baquear señores. Da las hijas de la derecha por hacer. Hacer las worst y tú. Yo me voy a hacer las worst. No las clien. Es pegado worst. Espera, espera. Espera, espera. El Hércules empieza como a ver aquí. Viene Hercules La media Mejor de 80.000 Mejor de 80.000 Eh, no, no Buena Blake, el escapista ¿Qué pasa? He perdido la wave entera, tío Por favor Es que Creo que ha sido el mismo Creo que voy a empezar a A matar a todo el mundo, tío, que juegue a los guardianes O dos de cooldown con chope Si, tal área No, no, tal área de... ¿Tienes worst? Creo que va a quedar yo Eh, está solo por eso Estoy yendo Y es que no me ha quedado uno Pensaba que iba a venir la puta de allí, tío Pero el hijo puta me la ha dejado De gratis Tengo Wards ya, chavales Antes puse 26 Yo no pongo tantos, eh Wards, pillate esto si quieres, eh, yo voy bien Te lo voy a salvar, pero no Ya, ya, está bien Tengo ulti ya Va, que voy al red, tío, hacer todo eso Voy full bot allá Yo voy bien ya, eh ¿Qué más posible que haya perdido el minion si estaba aquí, tío? Joder No entiendo que hace la Persephone Tío, tengo el bug de que no le veo la puta vida, loco Tengo que acercarme a dos metros para darle la vida que le veo Tengo que acercarme a dos metros para darle la vida que le veo Tengo que hacer el enemigo Tengo que hacer el enemigo, tío, no le veo Tengo que hacer el enemigo del enemigo del enemigo ¿Te voy a banquear yo? Hacke el chintea, mitad de vida Dayi va a atacar en medio Aquí ¿Vale? ¿Vamos a invadir blue? Si A mi es candy izquierda, ¿quieres pegarle? No, 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 no Vamos a invadirlo Vamos a todo lejos Ahora no A Dayi de poder Ya está allí No No, no está allí Ay Dios mío Puedo rotar a medio ¿Queréis pegar? Que va, que va, que va No tenemos otra A ver si, a ver si te van a matar A matar por rotar ahí ¿Al Hércules este? Se ha hackeado pues si ¿Al Hércules, Hércules? No, no ha llegado No, no ha llegado Está ahí Dayi ¿Puedo buscar al Hércules aquí? Está en el speed la Dayi Esca de derecha Si, no Esca de izquierda también han salido Me hackeo, me voy al raid y me hackeo No, no. Han salido Vultcamps están ellos ahí Oh, no. Para el hércules que está quetando Oh, no, no. Ya está quetando el guard Ahora pongo ahí un center Pero sigo William lo mismo con support, ¿sí? Eh... Tenéis que hacerte el tips, ¿cabes no? El One No El TBS está el mejor ítem que te puede fiar No me han quedado, tío. Uff, están muertos, ¿no? Confío de él. ¿Pueden te liberarán derecha? Mmm, sí. Un tiro de daji. Pueden ir a gold. No tenemos nada. Creo que vayan a gold, ¿no? Persephone. ¿Habéis que se ha puesto ward? Está sin botas, ¿eh, Pau? Ah, es que no tienen maga. Tengo que maga la gold, tío, pero... Me han gastado bits. Voy a goldar ahora. Se tiene mana para la última. Va para la derecha. Va para la derecha. Va para la derecha. Me ayuda a la derecha. Pfff. 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 Persephone y Hercules están yendo ya. No tienen... ¡Ay, Dios mío, tío! Los matáis ahora. La... 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 La JinWay. La... La señora de esta no tiene nada, ¿eh? Me ha gastado el dust. El Kirong es mío? Sí. Dale, dale. Vale, dale. Muy bien, tío. ¿Me pillas? Llegando, ¿eh, Neno? ¿Quién es este? Si. La puta persea pone mi parte en la cara. Lo matamos, lo matamos, ¿eh? No tiene dust, ¿eh? Tengo el dash yo ahora ¿Te buleo? Warrie me ha estropeado S1, tío Vale, vale, está bien, está bien, no pasa No, he matado a Warrie literal Una Blake que anda por culo, pero bueno No puedo ¿Qué tal, Blake? Dilatao, tío Cancelé el dash, yo creo que si no llego a cancelar el dash no me moría Aún así, si alguno avísame de que si le vas a meter fluk No te he oído, tío, grítalo ¡Le puleo! ¿Lo he dicho? ¿Lo he dicho? Sí que no lo ha tenido el tirón todavía ¿Va una goy? No Tengo sentry para quitar cuando va, quiten ese Joder, qué pesado eres, tío Qué pesado eres, cómprate una puta vida, tío Se te mata muy fácil ese, tío ¿Has tirado el dash? Sí ¿Has tirado el dash? ¿Has tirado el dash? ¿Has tirado el dash? ¿Has tirado el dash? No Yo tengo ulti, eh, si bloqueas a alguien A la Persephone no tiene pasiva, yo creo que no sé No bloquea no Está Dagi, está Dagi, ten cuidado Dagi, cuidado ¿Hija el pull y esta al revés? ¿Hija el pull que? ¿Podemos hacernos el fire tuyo? ¿No no? ¿Hija detrás, detrás ¿Pulealo dentro de la torre? ¿Buena? Estoy viendo a media Estoy viendo a media Estoy luchando sin mi por eso Jale, ulti de Ulti de Persephone y de Daji Ulti de Persephone y de Daji Me ha escapao bien eh Que buena Puede que vaya la Jempo ahí para el medio eh Ya va, ya dale No tiene ulti Estaba allí, weao Que buena Bueno chico Esta aqui esta puta Necesito dinero tu A darme dinero Bueno el Julio ya rotara Podemos hacer una gol si rotas Julio rápido Los matamos Yo vale Tengo que arreglar Soy subnormal tia Oye que me hago? Me hago Ashi? Ejecutor? Executor tiene No te hagas leyes Hazte Executor tiene el fail no Tu la Jhin Wayport es 14 Y el fail no del El el critico Eh yo tambien tendria que ir no al 14 Osea no me ha jugas No no, tiene la pasiva No necesitas leyes Te retarda la build La gold la gold la gold Tengo ulti pero no tengo bits Llegamos 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 ULTEA para hacer daño aqui Es buena es buena es buena Matalos 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 a todo el mundo Yo no yo no yo no puedo Yo no pude Yo no pude romperme esto Me estoy llegando Nos podemos cagar yo bre Estoy aquí yo eh Bueno esta Julio Esta la ulti Mi es mi es mi es mi Estoy muerto por intentar ayudarte Estoy muerto por intentar ayudarte Puta madre tii Si, si, estoy llegando No, si, si, si Van a, van a funcionar Si, si, esta bien Ostia, que esta otro puto Aquí por aquí, hermano Sigue, estoy llegando No tiene mana, sigue, sigue Al chintiarme meterme en el low Lleva a hacer el aimwe ¿Te meto slow? ¿Te divio a ese? No, no Mano, muérete ya Tira torre, no, no, no Lleva a la otra Tira al medio, si, si, tira al medio Voy a invadir todos los buffos de aquello Ha salido el legulet ya por eso Es que el puto Gragon no deforme ahí Sale todo roto Estaba el retapa aquí No Me hago divines Después El toth se tiene que hacer Si, si Después de eso divines Va En verdad una pompa No te viene mal aquí Te divines pompa Yo creo Si no te jode mucho dais A mi la dais me esta arruinando Yo estoy super fedeado eh, estoy super fit Osea podemos ir a portal ahora y matarlos Pues lleva a Wants Si, de hecho hay que hacer lol Porque Está Jingo en izquierda ¿Voy a medio? Yo voy para medio Tiendo a medio eh ¿Entra aquí? No llego No tengo down No tengo... Puerta es esta ¿Podemos ir a portal? ¿Portal? ¿Portal? ¿Que hay que darle aquí? ¿Portal? ¿Portal? Yo no me acerco para que no me den fuerte beat. Podemos tirar izquierda. Podemos tirar medio, creo. No, no, ni de coña. Voy a medir por el palillo. Va a caer y a comprar cosas. No podemos hacer nada más. ¿Qué me hago ahora? ¿Lo del crítico? Sí, sí, el fail no. Eso está super bien porque el kill ornate da cooldown para el 1 todo el rato para hacer pill. Supérame paso wars por favor. Sí, sí, no te raves. Déjame stack por eso. Uff, me entro sin de paso. Voy a presionar una tier 2 ahora. Podríamos ir a la izquierda a tirar la... Yo tiraría tier 1 y la gol cuando salga y ya está. Sí, sí, sí. Voy fatal, tío, de nivel. Está igual, yo voy muy bien. Yo es que voy muy muy bien. Si va igual de nivel. Ya, ya, ya. A ver, la de este drier es muy por encima del medio. Sí, voy fatal, tío. Lo peor de saludo al 13. Ya, pero es que en la de que arriba van 16. Sí, sí. Va un poco más, va un poco más. A 0-4 es normal. Sí, sí, hago el speed y... No, 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 que nada. O sea, buscamos pelea más que nada. Vale. Tengo bits en 40, pero tengo la ulti. Y alexis. Vale. Pues bits en 40... Eso es el... Puso una y... Que iron o de otras. Wards. Acaba de decir todas las bits es... Que iron. Vale. Si tengo yo Wards. ¿Y tú tienes bits? Yo sí, yo tengo todo. Vale. Bueno, hacemos... Ahí se ha entré aquí. Ahí se ha entré ahí. No nos ha visto, eh. Por lo tanto hacer la ulti a la yingway aquí. Ahí se ha entré. No me ha visto, yo creo. Curio está en el culé. Estoy yendo, estoy yendo por detrás. Ah, no me voy a luchar. Se va a tirar torre. Se va a tirar torre. No, no, no. ¿Vale a las? Guarda aquí, guarda aquí. Cuidado, cuidado. No te bule el otro. Ultea, ultea, ultea. Vale, vale. Ya está ulti allí, no está mal, eh. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Estoy aquí yo para curar, eh. Que te cure, que te cure, Julio. Que te cure, Julio. No empieces, no empieces. No, no, no. Le buscamos aquí... Pelea. Aquí, Hercule. Vamos, a hacerla. Yo sí, dale, dale. Yo he visto como... Estarían más cerca. Aquí está la yingway detrás, eh. Tanquea ahí a empezar la... Empezar la gol, que está en la diapositiva. No sé, estáis... Ahora a pegarle. Sí, sí. Ahora a dasha, a dasha a Persephone. Dejarla, dejarla, dejarla. Dejarla, dejarla. El Shintiang detrás de todos los dos. Un wey, un wey. Un wey sin dash. Shintiang a uno de vidas, tiene que vackear, eh. Daji se acaba de tirar el... Estoy yendo a worst. Hola, worst. No llego ahí. ¿Acercaos? Vale. Joval el rojo, joval el rojo. No, no, gol. Bueno, claro. Yo le hago aire. Está bien. Estaba calculadísimo. Joval el rojo, güey. Vete a... Vete a los... O sea, si en el Kiron no podéis, supongo. Vete a tu puto culo, gorda escaroso, tío. Es que es más importante... Yo creo que chaval que... Que no hay. Que no hay. Pero a cuánta vez está eso, tío. Que no hay. Me voy a gastar hasta el dash, hermano. Como... Ni ha bajado, tío. ¿Quién asegura aquí, chaval? Sí, pues yo no. No aseguro yo, aseguro yo. Aseguro yo, chavales. Ahí va, ahí va, ahí va. Asegurao. Puta madre. Ah, ha piro, piro. A también van alto. Me ha piro. No, no. Que no se hagan la bola ahora, por eso para... Muy bien, KDV. Voy yo, voy yo. Tú no vayas que no tienes dash. ¿Cómo que no te vayas? Tengo Aegis. Tengo Aegis y ulti, chaval. Calla. ¿Me pillo blink de segundo? Me pillo sprint. Sí, sí, blink. Eh, 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 que vienen, que vienen. Vienen, vienen, vienen. No... Te han visto. Mira, mira, mira. Si te escondías le han empezado ni le han matado, pero... No, no me habían visto, eh. Aquí han pillo con blink y dash. Y con blink y punto. El de los críticos es el arco verde. Ah, que esto... Sí. Lo ha tirado blink en el blink. Eh, lo voy para allá con un chinchón. Sí, sí, lo ha tirado blink. ¿Te ha ayudado aquí? Llegando. Muere esos. Joder, tío. Me dejaba... Defende la gol, defende la gol. Sí, bueno, blink no tiré. Soy muy egoísta. Ya, ya. Bueno, se ha aguantado suficiente. Qué guapo. ¿Pero ir? Estoy tirando cuando te pegas. ¿Qué crees? ¿Qué van? Tú me está llamando un número de noción. Me ha pegado hasta el coperado. Oh, s**t. ¿Estás de Hercules? Pura My Warf. ¿Entramos aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hace el gol rápido? Ahora ya no se si podes Si supongo que si Asegurar Yo salte de ahi Todo ataque speed Intenta asegurarla Van a llegar Me habéis pegado hijos de puta No pasa nada Julio los manda a todos Vienes, vienes, vienes Estoy motivado tío Buena, buena Estoy medio físico Y la buche de Robby Que me hago ahora, Worst El Quirón Executio Quinceis Me hago desparedura Tío, Blake Que vas 1'5 Para compensar que tu no hayas llegado a nivel 20 Hasta minuto 30 Tío, no tenia support Que me tiraban blink todo el rato El otro equipo tampoco tenia support Bueno, hace espacio Aquí hay nota eh Cuidado, cuidado Pero venid los dos carros Estamos llegando, yo estaba muerto Cuidado, cuidado Vale, buen poke Mira el nota ese eh Tira la blink o algo Nada Mira el nota y yo, chaval Matarla, matarla Bueno, Blake Tú, quitarme esta mierda No tengo pa quitártelo No tengo el 1 Es que ha estado eh Hit de alguien No sé Y yo si es que soy muy bueno Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Yo no tengo mana Un fluk, un fluk No tengo No tengo ni para una skill eh No me jodas Ay, que no se la comí Como no, Worst Misión fail Ya esta eh Se ha intentado el Presti Special Lo estoy prestear Vamos, vamos, ¿no? Me estáis bloqueando a 4, por ejemplo No me estoy haciendo nada Dejadme carrilear, tío Vale, que estaba ahí Hila yingway, ¿crededor? Va, va 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 Va Deja pillar el... ¿El disco o el otro hay? Alex? Eh... no se El del otro Me da tiempo a ir al rojo Si, a lo que tu quieras No es bueno, que... Ya se Va Va Que que lo se vaya crítico, loco Que no se vaya crítico, loco Lo... Están todos a la izquierda, eh. Van a hacer split push. A ver, a hacer fire, a hacer fire. A ver, ya, directo. A ver, estanqueas y cuando vengan, luca el primero que venga. Backeate ya, backeate ya. Yo me quedo tirando derecha. No, no, backear todos y... Backeamos y vamos a la izquierda, sí, sí. Que mal, que mal. Da igual, durante el primer. Han vendido el fire muy random. Ir a pushear medio, yo he pusheado por aquí. Y medio, sí. Y derecha también, poco. A ver, como me vayas ya a pushear, igual me muero. Farmeate esta wave ahora tú. Si por aquí, que no me fie un pelo cuando me atras puto. Que hago medio y luego izquierda, derecha da igual. Tienes vía libre, Blake, no te preocupes. Farme a la izquierda, tú la siguiente wave está en el purple. Tú al verde, pero aquí puedes. Igual me vaqueo ya ahí para los Fenix. No, no, no. Te vaqueo. Es mierda esa. Qué erda o sea, ahora. Yo voy a medio. Me guardo el 1 para estos. Me voy a guardar aquí. No tengo guard, tío. Yo, yo. Sí, Me solía, creo, no. No, verdad, no. No guarde yo arriba... Si se tira ulti chintiang quedare cerca a mia para que meta el 1 Si tira ulti chintiang me voy a tirar ulti Si fíate Muy complica eso Pues le voy a entrar al lado de ella aqui eh Luchar en izquierda Lo ha gastado porque creia que venia Lo tengo en 5 La ulti es aji de free Estoy dando al fenix yo eh Me voy para tras No murais, no murais, curaos Es decir, curaos Aunque no murais Esto es free eh, daji no tiene ulti Opa una daji ahi Se va quedado Eeeh, caje tankeando al puto fenix Jajajaja ¿Hola? Se uno se ha muerto tio Porque le quito 20 tia se nota ¿Puedes tirar medio a alguien? Como va de rapido tio, parece ¿Por que le estaba quitando 20 al puto a alguien? Tio Yo no se dejo con la ulti ¿Que me hago de ultimo? Eeeh, titans Que es la hostia de abuela ¿No le ha quitado un poco un monton alto los tanques de los fenix? Si, si, si lo reviento Al fenix tambien Si, 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 si Si, 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 si Vamos a ver, que estaba tankeando al puto fenix ¿Cuanto me ha quitado? 2020 Pero salte cabron, como te he quitado 2000 de fenix Jajajaja ¿No te embana o que tio? La diferencia de los buenos jugadores con los maos No tengo support tio Que pesado tio, que aun tu pago Jajajaja ¿Que me hago de ultimo? Eeeh, discord o algo asi El lado de los fenix ya no se hace El este, el emperors Nah ¿Que coño es eso tio? Lo puedes hacer pero Si, ya lo he visto Esto es el mundial tio Pero es que en el mundial saben defender fenix aqui no Voy a... El mundial es el mundial Un mundo paralelo Es verdad, osea En mundial no pueden tirar un fútbol fenix en la vida Esta de allí Buah esta de allí ¿Me venis a apoyar aqui? Voy, voy, voy Julio prepara el TP ¿Me ha volteado? Tengo bomba yo eh Yo la Jingwei no mueve el culo tio Creo que me han visto Enganchado Si Ponerme un ward ahí Ponerme un ward Tengo engancho Ah no Ya no hay ward porque me han quitado Me cago en la puta que pesa Bueno a ver Tiene pesa Tiene pesa Tiene derecha Tiene derecha Tiene enganchadito sexy Va es free pique Salen 20 segundos eh Igual Aprovechan los segundos Tienen que defender oleadas Si Ya va por aqui ya Intentaré entrar un poco a saco Voy con murai Por eso Intentad meter bling fluke a alguien No tiene stats eh El tio Vale Yo voy a matar a la Persephone ahora Joder Putio tio Que pasa tio Me estoy guiando Estaba con una ulti del chiquiado Mata al cintiño Estoy tirando Muy bien Blake Creo que no nos vamos a fire ahora ¿Vamos a fire? Si no ¿No van a no? No Voy a hacer aqui Pelear Hace media hora que no hago daño tío Quiero matar a alguien Lo que quiere es formear daño Los tragos Aspetimos Tres Quere ver la magia Me mete un plug al final del fight Eh Hercules Esa no tiene ult, esa no tiene ult He metido el 1 Eh, quitarme esta mierda Vamos donde está Tengo blink, tengo blink No pueden defender eh oleadas Chaseale este pego Esta vez esta pego Espera voy a puchar la oleda aqui Un enemigo asesinado Una blake tío La bloquea, la bloquea por fuera Ah no, no se puede El ultetan Es nada tío, espérate Ultetan chobles Esta vendió este otro Leging wea, leing wea la va Joder, si no bloqueas ni a mi Puta mal Brother No tengo mana No podemos Tira la Fenix de izquierda Has salido ya de este hijo Estoy sin mana, tira los Fenix Hacemos agrupar Cuidado Que por que mi carry no tiene mana tío Que por que mi carry no tiene mana tío Esta no tiene ulti Hércules Eh tío, me quiero ir de aquí, quiero recuperar mana en algún lado Que no, que ya ganamos tío Si tienes el Pyro, osea no tienes el E-A Si tienes mana Ah, se han rondido, what? Ah no, acaba el titán El marro no ha sido capaz de defenderme Que guapo Tío mira la de minions que había Ha llegado nivel 20 Blade muy bien El negativo no lo ha quitado nadie Ya Yo A Como Gracias.